Los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Para el mar, para el mar El chato por los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Los jugos del león, mis manos están brillan Los jugos del león, viejo mediador de su perro Los jugos del león, mis manos están brillan el león ¡Esto es león! ¡Esto es león!